Esta discusión a un abogado que es especialista, Pablo Sánchez, él es venezolano, conoce de cerca la realidad venezolana y seguramente los ha escuchado a ambos y tiene también algo que decir. Adelante, Pablo, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Mayla, muy buenas noches, ex canciller, muy buenas noches, José María, que gusto estar con ustedes. Yo los he escuchado atentamente, me parece muy interesante todo lo que han dicho, solo quisiera traer a colación, si les parece, dos ideas que me parecen fundamentales. La primera es que no puede sostenerse que se tienen que regresar nada más a Venezuela y que esa es la única opción, que el canal humanitario pasa por obligatoriamente regresarlo a Venezuela. Eso, y aprovecho que está un periodista chileno, viola por completo los tratados de derecho internacional sobre derechos inmigrantes. Hay dos principios en derecho internacional y en particular en derecho internacional humanitario. El principio de no devolución, que significa que si una persona que escapa de su país porque tiene hambre, porque no tiene dónde dormir, porque no tiene dónde cuidar a sus hijos, porque teme por su vida, no puede ser devuelta al infierno del que escapa. Cualquier país que haga eso, y el ex canciller no me va a dejar mentir, cualquier país que haga eso es responsable a nivel internacional. De hecho ya la ACNU le dijo a Chile en el 2021 que lo que estaba haciendo con los migrantes venezolanos de regresarlos a la mala por otros países, eso era ilegal. Y el segundo punto, y esto es un problema coincido, latinoamericano, el principio de la prohibición de la expulsión colectiva. No se puede expulsar a una comunidad venezolana o a la comunidad de cualquier país de forma colectiva y obligarlos a ir a donde ellos no quieren ir. Correcto, aquí hay entonces un encuentro en lo que es un derecho internacional que está por encima de cualquier decisión nacional que se tome y las decisiones particulares que están adoptando los estados en su política migratoria. Vice canciller, por favor, quisiéramos escucharlo también para que luego nuestros colegas puedan participar. Claro que sí, con mucho gusto. Mire, yo creo que acá hay que distinguir el hecho de que hay un problema mayor, un problema muy grande, creado por la crisis en Venezuela que ha hecho que 7 millones de habitantes abandonen su país. Estas personas se han convertido en migrantes y están distribuidas en varios países. Aquí tenemos casi un millón y medio. Ese es el problema en general y eso requiere... Un millón y medio, eso es muchísimo. Muchísimo, efectivamente. Y eso, para resolverse, requiere cooperación entre todos los países concernidos. En consecuencia, ese es el problema mayor. Pero también ahora hay un problema puntual y el problema puntual se está produciendo en la frontera entre Chile y Perú. ¿Qué hacemos con la gente que duerme en el desierto? Exactamente. Por ejemplo. Porque hay que tener en cuenta que ahí hay niños, hay ancianos, hay mujeres, hay personas desamparadas a las que tenemos que ayudar. Y este problema puntual se ha originado por el cambio de política en Chile. Y eso también hay que atenderlo. No quiero con esto echar la culpa a nadie. Estoy simplemente puntualizando hechos que son de público conocimiento. Correcto, José María. Está claro que aquí hay un derecho, digamos, internacional, el respeto de los derechos humanos. Es decir, caramba, no se puede votar a nadie. Porque no te da papeles. Perdón que me interrumpa, pero yo creo que uno tiene que desmitificar y eliminar las fake news. Lo que ha dicho el colega venezolano es una mentira. Las personas que están en la frontera entre Chile y Perú no están expulsados. Son personas que están saliendo voluntariamente del país. Nadie ha expulsado a las personas que están ahí. O sea, no inventemos cosas que no ocurren. Chile es de los países que más apego a los derechos humanos tienen en la región. Sobre todo después de las lecciones que aprendimos durante la dictadura chilena. Chile tuvo un estallido social donde hubo acusaciones de violación de los derechos humanos y en ese momento el mismo presidente de la República le pidió a la Alta Comisión de Derechos Humanos y a Human Rights Watch que vinieran al país para someterse al escrutinio de las organizaciones internacionales. Entonces, no inventemos aquí espantapájaros ni pantomimas para cambiar la realidad. A ver, la decisión, la decisión... Que voluntaria hay venezolanos que voluntariamente... Perdóname, pero hay una amenaza de prisión. No hay una amenaza... Pero por favor, dejemos de decir... Todas esas son noticias falsas. A ver, no me digas... Perdóname, José María, que entremos a la discusión, pero la cantidad de personas de un momento para otro coincide, calza perfectamente con el endurecimiento de las decisiones que adoptó el gobierno chileno. Pero déjame explicar... Pero si déjame explicarte las decisiones... Nadie está diciendo que a los inmigrantes indocumentados se les va a meter preso. Se ha dicho que un inmigrante indocumentado, que es el criterio Valencia puesto por el Fiscal Nacional de nuestro país... Si un inmigrante indocumentado está involucrado en un delito, la medida cautelar tiene que ser la prisión preventiva porque en cualquier Estado de Derecho las medidas cautelares tienen por objetivo que esa persona sea ubicable una vez que se inicie el proceso judicial en su contra. Y si alguien está indocumentado y no puede ser ubicado porque no sabemos quién es, lo más obvio es dejarlo con medidas cautelar hasta que pueda ser formalizado. Es el único criterio. Aquí no se ha dicho que a los indocumentados se les va a meter presos. Eso es falso. Los venezolanos que están en la frontera entre Chile y Perú no están siendo expulsados. Por favor, manden periodistas. Ustedes mismos ayer en Panamericana mostraban el reportaje de Meganoticias que era un canal chileno que entrevistaba a los venezolanos y decían, no, nos queremos ir porque aumentó la xenofobia, porque ya no hay tanto trabajo, porque el país está caro, nos queremos ir por la inflación, por una serie de cosas. Se quieren ir. ¿Y qué quieren que haga Chile? ¿Que los mantenga obligados adentro de Chile? ¿Que los esclavice y los deje encerrados dentro de las fronteras? Yo pensé que el colega que es experto en migraciones estará de acuerdo con que el derecho al libre tránsito también es un derecho humano. Entonces, me imagino que los venezolanos que quieren salir de Chile los podremos sacar de Chile. Perdóname, pero la amenaza y el temor de ir a la cárcel es lo que ha hecho que salgan muchísimas personas de Chile. Esa es una realidad cuando tú entrevistas a las personas. Pero quisiera escuchar también a Pablo que tiene algo que decir. Sin ánimos de polemizar, sin ánimos tampoco de volver esto un problema internacional entre nacionalidades, lo que importa son las personas. En realidad, las personas se están viendo de Chile por el endurecimiento de las políticas migratorias. Y esto, por si acaso, no lo digo yo o un abogado venezolano. Ya lo dijo Agnur en el 2021. No es algo que me he inventado yo como el decidido colega José María dice. Está la noticia. Basta colocarlo en cualquier momento cuando pueda en Google para que la encuentre. Y lo que está ocurriendo y no es casual es que todas las personas se han empezado a ir justamente ahorita por el endurecimiento de las políticas migratorias recientes del gobierno chileno. Es una forma de expulsión indirecta. Cuando yo le digo a un migrante que no puede trabajar por si no tiene identificación, que puede ir preso si las normas que antes no te llevaban preso ahora se te llevan preso. Y si además te digo que no hay forma que puedas hacer tu vida acá, eso también es una expulsión. Y eso se conoce como el principio de expulsión colectiva. Coloco dentro de un país normas tan con cosas de cumplir, pero déjame terminar con todo. Pero por favor, no mintamos en la televisión pública. No, los hechos hablan por su solos. Yo les agradezco, pero quisiera que escuchemos también al vicecanciller. Pero por favor, porque acá se está acusando al gobierno chileno de hacer una expulsión colectiva. Eso es una mentira. Indirecta. El gobierno, el gobierno, no, es que no existe la expulsión colectiva indirecta. Todo Estado, y yo supongo que el vicecanciller estará de acuerdo, que un Estado puede regular que una persona indocumentada no pueda trabajar en su país. Perdón, pero... Hay un proyecto de ley en el Congreso de Chile que pretende criminalizar la inmigración ilegal. Perdóname. No deja trabajar a los indocumentados. Perdóname, pero esto... No tener papeles... Trabajar a los indocumentados. De acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo aparentemente tras este debate. Es muy amplio los temas, o son muy amplios los temas que hay que abordar, pero hasta donde entiendo hay un proyecto de ley en el Congreso chileno que pretende considerar esto como un delito. Aquí en el Perú es una infracción, tiene otra categoría. No es un delito, no se persigue, no se mete a nadie preso. Vicecancillero, usted tiene algo que aportar. Sí, dos cosas muy simples. En primer lugar, no es muy creíble pensar que de un momento para otro un grupo tan grande de personas decidió irse de Chile porque sí, sin motivo alguno. Algún motivo hay y ese motivo es el endurecimiento de las políticas en Chile. En segundo lugar, yo coincido con el representante de Chile que este es un tema sobre el cual hay que conversar y hay que buscar una solución. El Perú ha expresado por la vía diplomática que quiere conversar, que quiere buscar cómo ayudar a solucionar este problema. Lo que no hemos encontrado hasta ahora, por la expresión pública que ha habido, es una similar voluntad de concretar acciones para resolver este problema y eso es lo que falta. Ya no tenemos que seguir analizándolo, tenemos que empezar a tomar acciones para resolverlo. De acuerdo, yo les agradezco a los que han participado esta noche, es un tema muy amplio sin duda. Muchísimas gracias tanto a Pablo como a José María por haber participado, también agradecemos acá al vicecanciller Hugo de Sela por esto, fíjense ustedes las imágenes, vamos a volver a la frontera y a lo que viene ocurriendo y a las imágenes que hemos podido acopiar, esta es la situación. Sea cual sea la causa, esta es la situación. ¿Qué hacemos? No podemos responsabilizarnos unos a otros, hoy hay algo que hacer y si hay un hecho concreto es que hoy la propia Defensoría de Chile ha ido a verificar que no se afecten los derechos humanos de estas personas. Ojo con ello, esas son las imágenes y bueno, finalmente queremos agradecerles a todos su participación en esta mesa. Muchas gracias.